Música Ahora ella nos hace el resumen de lo que es la lengua. Música Pues el hombre siguió yendo por los pueblos para que la niña cantase y recaudó mucho dinero y se fue a cenar un día hablando. Bien, leemos el desenlace. Música Y la niña cantó otra vez. En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré por un anillo de oro que en la fuente me dejé. Pero como cantaban tres hoyozos a la dueña de la pensión le dio que pensar aquello. El viejo preguntó que dónde quedaba la taberna y dijo que se podía dejar allí el zurrón mientras se daba una vueltecita. En cuanto se marchó la posadora abrió el zurrón y sacó de aquella niña tan guapa que estaba la pobrecita muerta de hambre y de frío. La cuidaron inmediatamente y la escondieron. En su lugar metieron en el saco todos los bichos que encontraron por allí. Sacos, ratas, culebras, víboras, lagartos, de todos los más malos que había. Por la mañana el viejo quiso pagar la cama haciendo cantar al saco otra vez. Lo puso en mitad del patio, pero con mucho que le dijo, canta zurrón, cántalo, si no te dedico a la calanca, aquí yo no decía que lo vio. Así que tuvo que pagar con dinero, pero se la guardó. Por no abrir el saco delante de la gente, se lo llevó a un monte. Allí empezó a darle palos, venga palos, y a decir para brotas. Pero claro, lo único que conseguía era aturecer a todos los bichos que había dentro. De manera que cuando abrió, le saltaron a la cala y se pusieron a volverle y a picarle por todas partes hasta que le mataron. Y a la niña la llevaron por su padre y con su perillete, pues entonces se ha acabado con pan y pimientos y rámanes asados. El resumen fue, el resumen es que el hombre se fue a una taberna y dejó el furrón aquí en la posada. Y la dueña de la posada, pues como estaba, sabía que algo iba a dar, pues lo abrió y encontró a la niña y la devolvió con los padres. El hombre se llevó la bolsa a un monte y empezaba a pegarle palos porque nadie le contestaba. Hasta que abrió la bolsa y todos los bichos le saltaron a picar el garbancito. Esto era un matrimonio que no tenía familia y siempre estaba pidiéndole a Dios que le consiguiera un hijo, aunque fuera como un garbancito. Tanto que lo pidieron que así tuvieron un hijo, pero tan pequeño como un garbancito. Por eso le pusieron un garbancito. Una hora después de nacer, le dijo a su madre, madre, quiero pan. Y su madre le dio un pan. Garbancito se lo comió en un santiamén. Volvió a pedir pan y su madre se lo volvió a dar. Y luego otro y otro. Así estuvo garbancito comiendo hasta que se dio cuenta de que no, de 90 panes. Uno tras de otro. Al poco tiempo le dijo a su madre, madre, empáñeme usted la burra y el canacho de mi padre. Que le voy a llevar al campo. Pero, ¿cómo vas a hacer tú eso con lo pequeño que eres? Usted, apañemelo, que ya verán dónde se lo llevan. Pues bueno, la madre le preparó la burra y el canasto. Que lo metió en un serón. Garbancito pegó un salto, se subió en el serón y corriendo por el que cruzó la burra, llegó hasta una oreja y se metió dentro. Arre, burra, arre, burra. Así le iba diciendo al animal, que lo obedecía. En mitad del camino troparon con unos gigantos que al ver a la burra sola por el camino dijeron. Hoy una burra sola, vamos a cogerla. Pero Garbancito dijo, dejad a la burra que no va sola, dejad a la burra que no va sola. Al oírlo, los gitanos salieron corriendo desfavoridos, creyendo que aquella burra estaba reencantada. Cuando llegó a donde estaba su padre, Garbancito dijo, ¡So burra! La burra se pagó y el padre no salía de su asombro. Ape, me gusté, padre, que dejo a la oreja y le traigo al canasto. Así lo dice el padre muy asombrado. Y cuando ya está garbancito en el suelo, va y le dice. Tiene un hijo, que es muy pequeñito, y ahora la madre lo manda a llevarle en una cesta al padre de una burra. Y se encuentran unos gitanos e intentan coger la burra, pero Garbancito, muy pequeño, empieza a decirle que la burra no va sola. Entonces, como no lo ven, se creen que está encantado. Padre, mientras usted come, podría yo ir haciéndole unos surcos. No, hijo, que es muy pequeño para trabajar. Que no, padre, ya verá usted cómo lo hago. Y de un salto se subió a yugo y empezó a dirigir los bueyes. ¡Anda, pinto! ¡Ya, ya! Macareno. Los bueyes empezaron a moverse y en poco rato había terminado de arar. Luego, Garbancito llevó los bueyes a la cuadra y se acostó a descansar en el pesebre del pinto. Pero este se comió al Garbancito sin darse cuenta y como llegó el padre empezó a buscarlo y no lo encontraba. Se puso a llamarlo. ¡Garbancito, ¿dónde estás? Y el Garbancito contestó. ¡En la barriga del pinto, padre! ¡Mátelo usted y le daré veinticinco! Y enseguida mataron al buey pinto. Le rajaron la barriga y se pusieron a buscarle la tripa. Pero no hubo manera de dar con Garbancito. Aquella noche llegó el lobo y se comió las tripas del buey y con ellas a Garbancito. Iba el lobo por el monte y Garbancito decía, ¡Pastores, pastores, que ahí va el lobo! ¡Pastores, pastores, que ahí va el lobo! Salieron todos los pastores de su cabaña y juntos apalearon al lobo y lo mataron. También le rajaron la barriga para sacar a Garbancito, que decía, ¡Tener cuidado, no cortarme a mí! ¡Tener cuidado, no cortarme a mí! Los pastores buscaron por todas las tripas, pero nada, no dieron con él. Uno de los pastores hizo un tambor con las tripas del lobo, de manera que Garbancito se quedó dentro del tambor. En esto vinieron unos ladrones y los pastores salieron corriendo, dejando ahí el tambor. Pues lo que ha pasado es que Garbancito quiso ayudar a su padre y entonces lo ayudó y sin darse cuenta el buey Pinto le comió. Entonces el padre desesperado buscando a Garbancito, Garbancito gritó y encontró a Garbancito, que estaba dentro de la tripas del buey. Y entonces mataron al buey, lo buscaron y no lo encontraron. Entonces vino un lobo, se lo comió y Garbancito dentro del lobo gritaba a los pastores para avisar a los que venía el lobo. Entonces los pastores mataron al lobo y lo metieron dentro de un tambor. Y entonces después vino, ahí no me entera muy bien, pero se vino. Los ladrones se sentaron al pie de un árbol y empezaron a repartirse el botín. Habían robado muchas piezas de oro, decía el capitán. Esta jarra para ti, esta para ti y esta otra para mí. Y Garbancito dentro del tambor dijo, ¿y para mí? ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Hay alguno que no esté conforme? Los demás se miraban unos a otros. Seguía diciendo el capitán. Esta copa para ti, esta para ti y esta otra para mí. Y Garbancito, ¿y para mí no hay nada? ¿Cómo? exclamó el juicido el jefe de los ladrones. ¿Quién ha dicho eso? Los demás nada decían. Y esto que Garbancito se pone a tocar el tambor. Y los ladrones, de ver un tambor que tocaba solo, echaron a correr que no se desveía el pelo, dejando allí todas las cosas que habían robado. Garbancito se puso a dañar el tambor con una uña. Hasta que hizo un agujerito y pudo salir. Garbancito cogió el botín de los ladrones y se presentó en su casa. Sus padres se pusieron muy contentos de verle. Y además, con tantas cosas de valor, Garbancito dijo a su padre. Pues lo que ha pasado es que como estaba Garbancito dentro del tambor, los ladrones habían metido allí. Y estaban repartiendo el tesoro, por decirlo así. Y Garbancito preguntó que si para él no había nada. Entonces los ladrones se asustaron y se fueron corriendo. Entonces Garbancito hizo un agujero para poder salir. Y se llevó todo eso a su casa. Ya le dije a usted que matara a Pinto, que yo le daría 25. Bueno, pues ya eran tan felices hasta que un día se presentaron en el pueblo los ladrones. Uno de ellos llevaba mucha sed. Y se acercó a la casa de Garbancito a pedir agua. La madre salió a la puerta y le dio de beber al ladrón. Es lo primero que cogió a mano. Y que era una de las copas robadas. El ladrón nada más verla, la agarró y dijo. Señora, esta copa es mía. ¿Quién se la ha dado? La madre se asustó y cerró la puerta. Entonces el ladrón fue a contárselo a sus compinches. Ya sé dónde está nuestro tesoro. Esta noche lo robaremos otra vez. Pero Garbancito estaba sin pegar ojo después de lo que había contado su madre. Dejad puesta la lumbre por si acaso. Garbancito se quedó al lado de la chimenea. Preparó un montón de auladas y puso en las llares un caldero de pez. A medianoche sintió como los ladrones hablaban en voz baja por el tejado. Y el capitán se asumaba en la chimenea diciendo. Por aquí va a ser. Atadme la cuerda a la cintura que voy a bajar. En ese momento Garbancito atizó la lumbre. Echó de golpe todas las auladas. Soplando muy fuerte y empezó a hervir la pez. El capitán de los ladrones se puso a gritar. Arriba que me queman, arriba que me queman. Pero no les dio tiempo de sacarlo. Sino que se cayó directamente en el caldero de pez. Y allí se quedó pegado y achicharrado. Y los demás ladrones salieron corriendo. Y nunca más se les vio por aquí. Y colorín colorado, este que no levanta el culo también lo tiene achicharrado. Pues lo que ha pasado en el final de la historia es que un ladrón estaba en el pueblo que tenía sed. Y le fue a preguntar a una casa que se le podía dar un vaso de agua. Entonces vio a prever a una de las copas que le robaron. Y le preguntó a la madre. Y la madre se asustó y le cerró la puerta. Entonces, llamó a sus compañeros y por la noche fueron a entrar a robar para cogerle las cosas. Pero cuando iba a bajar uno por la chimenea, Garbancito la encendió y se cayó a la chimenea. La niña que no sabía helar. Esto era una vez una vieja que no tenía más que una letecita en el mundo. La había criado con tanto mimo que le había enseñado muy pocas cosas. Sin pensar que algún día sería mayor y tendría que casarse. La niña sería poco más o menos de la edad del príncipe. Y cuando la reina pensó que su hijo ya tenía que buscar su novia, mandó publicar un bando diciendo que aquella muchacha que fuera capaz de helar en tres días todo el lino que llevaba a una habitación que había en el palacio, esa se casaría con el tío. Cuando ya pasaron los tres días, vino la reina a la habitación y vio a todo el lino muy finamente helado. Y dijo, pues nada, te casas con mi hijo. Llegó el día de la boda y la niña dijo que ella tenía que invitar a tres primas de su abuela, que eran un poco raras, pero que no tenían más remedio que invitarlas, y que además tenía que sentarlas al otro lado del príncipe. Al pronto, la reina y el rey protestaron, diciendo que eso no podía ser, estando ellos y tantos cortesanos. Pero la niña insistió y el príncipe intervino diciendo que tenía que ser como ella decía. Por poco le daba una cosa al príncipe y a todos los que estaban allí. Tenían las tres viejas, una manca, otra con el labio tan gordo y que casi le llegaba al techo. Y por último, la otra tenía cojeando con su pie todo hinchado y tropezándose con todos los invitados. Y se fueron derechitas a sentarse al lado del príncipe, que no sabía, que no salía de su asombro. Y el príncipe le preguntó a la primera, ¿cómo es que ha perdido usted el brazo? Hijo mío, de tanto darle al uso y a la segunda, y ese labio tan gordo, hijo mío, de tanto mojar la hebra, y a la tercera, y ese pie, pues hijo, de tanto mover la manzuela, es que somos muy aficionadas a eso de hilar, casi tanto como a su linda esposa. Al oír eso, el príncipe se asustó, llamó a las criadas y les dijo, ahora mismo vais a la habitación de mi mujer, cogeis la rueca y la tiráis al pozo o la quemáis. Pero que no la veáis nunca más. El príncipe encantado. Era hace una vez un pobre corbero que tenía tres hijas. Todavía las mañanas iba al campo a buscar matas de pluma, que para hacer su escoba. Un día encontró una mata muy grande, y cuando fue a rescatarla, oyó una neguita. Por favor, no me mire de los pelos. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, y en el momento se apareció un dragón que le dijo, si mañana me traes lo primero que te encuentre hoy a llevar, a tu casa tendrá lo que quieras. El hombre no se preocupó, porque todos los días en los primeros salía recibirle, era un perro. Pero ese día no fue el perro, sino su hija menor.